Le mandamos esto, dice con barrio suéltala Esto se llama la burrita orejona La mandamos a la gente por allá de Rancho por eso de la higuera Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la reina y es muy amazona A veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú Hasta el Cedral, San Luis Potosí, Te Pono, también por allá La familia Medina, por allá están las tejas La familia Ortiz, están los dos Que cuando se ve el chico de mi sol Si no camina el trozo a la cola Tiene la misma mirada que tú Y a veces la mire igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú A veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú Yo tengo una borracha muy orejona Que tiene la rienda y es muy amazona A veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú A veces la mire igualito que tú Y a veces la mire igualito que tú Ahí está quedando Ahí está quedando la borracha La gente por allá de Nuevo León La gente de Tamaulipas Buenacuato Andale, ahorita regresamos Nos vamos a dejar en buenas manos De la música mezclada en vivo Del DJ Ahorita le pasamos el nombre Ahorita le pasamos el nombre del DJ Para que siga bailando Ahorita vienen los guapagos Bien de las norteñas Los corridos comparen Ahorita regresamos Ahorita le pasamos el nombre de los guapagos Ahorita le pasamos el nombre de los guapagos